Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y no vamos a dejarnos intimidar y nos vamos a proteger mutuamente. Se va a seguir respaldando a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. En este caso de Jalisco, ante amenazas, intimidaciones, le decimos al gobernador Enrique Alfaro que no está solo, cuenta con el apoyo del gobierno federal. Estamos juntos para enfrentar el desafío de la delincuencia. Es una extraordinaria señal su presencia en Jalisco en momentos difíciles, en momentos complicados, porque el mensaje que se manda creo que es claro y contundente. En Jalisco hay unidad con nuestro presidente, compartimos la necesidad de cerrar filas por el bien del país y entendemos que no hay otro camino para poder enfrentar con éxito el enorme reto que significa recuperar la paz y la tranquilidad en todos los rincones de la nación. Me da mucho gusto estar en este evento, haciendo entrega de este apoyo en materia de seguridad a las presidentas y presidentes municipales de los municipios de Jalisco. Son beneficiados 59 municipios del estado que están recibiendo estas motocicletas para reforzar las áreas de seguridad pública. Claro que sí, gobernador. Hoy estamos entregando 93 motos para 59 municipios, con lo cual pretendemos también ejercer una de las acciones que nos ha pedido siempre el gobernador en materia de más prontitud en llegar a sus llamadas de auxilio y cumplir también hacia el modelo policial y de justicia cívica. Son 93 motos de alta gama, debidamente equipadas para patrulla, con todos los aditamentos que marca el Sistema Nacional de Seguridad. Y es la primera de varias entregas que vamos a estar haciendo este año con el recurso del FASO. Seguimos trabajando en una lucha compleja, pero sin duda de las más relevantes en nuestro estado. El recuperar la paz y la tranquilidad exige de la coordinación en todos los niveles de gobierno y por eso el día de hoy creemos que con este equipo se siguen fortaleciendo las capacidades de respuesta de las policías en todos los rincones de Jalisco. Así que pues a las presidentas y presidentes, ojalá sea de utilidad, mucho éxito y ahora va a aflojar el ritmo. Saludos. Gracias. Muy bien. Definitivamente el apoyo que recibimos el día de hoy resulta de gran importancia y de gran impacto para nuestro municipio. Los municipios tenemos la obligación de brindar seguridad a la ciudadanía, a nuestros gobernados y bueno, con este apoyo nos va a permitir pues reforzar el patrullaje, todos los recorridos que a diario tiene que hacer la dirección, la Comisaría de Seguridad Pública. Para nosotros son muy indispensables sobre todo lo que es el consumo, el ahorro del combustible que tenemos dentro del gasto en seguridad pública. También algo que nos favorece mucho para los llamados de los ciudadanos es el arribo inmediatamente hacia el sitio donde nos están procurando que en su momento dado a borde seguridad pública. Pues es un apoyo que viene a fortalecer esta área tan importante del municipio. Mi total agradecimiento para el gobernador, para el gobierno del estado, a través también del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que estas dos motos sumadas a una patrulla que con anterioridad nos habían dado, pues llegan a fortalecer la seguridad pública no solamente de mi municipio, sino creo que de 59 municipios de todo el estado. Le decimos al gobernador Enrique Alfaro que no está solo, cuenta con el apoyo del gobierno federal. Estamos juntos para enfrentar el desafío de la delincuencia. Ante un escenario de crisis económica, se esperaba que la delincuencia se disparara como en otros estados del país. Pero en Jalisco, en dos años de trabajo, logramos reducir una cuarta parte de la incidencia delictiva y en particular los robos en casi 40%. Pusimos en marcha a la policía metropolitana, usamos la tecnología para enfrentar al crimen y reforzamos la lucha contra la corrupción en nuestros cuerpos de seguridad. Falta mucho para recuperar la paz y la tranquilidad, pero vamos por el rumbo correcto. No nos vamos a doblar. En la adversidad, Jalisco resiste. Jalisco resiste. Jalisco resiste. Jalisco resiste. Jalisco resiste. Jalisco resiste.